Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos con Arenita. Ya sabéis, Arenita es una cuenta que empezamos sin vitaminas desde cero, que no gastamos ninguna gema, que no compramos ofertas, que no compramos cartas, que no subimos cartas de momento, estamos ahí acumulando el oro, acumulando todo y tranquilamente abriendo cofres y jugándola cuando tenemos todos los cofres desbloqueados. Y además, cuando tenemos post de Rodrigo, pues lo leemos y pasamos aquí el rato con Arenita. Ahora, que Arenita, por cierto, ya está, vamos a ir abriendo cofres, que Arenita ya está en las 789 copas, que eso significa que estamos a una partida de llegar a Arena 3, que nos están tocando rivales, pues bueno, el otro día tuvimos suerte y nos tocaron rivales bastante dignos. Otro día, pues tenemos suerte, mala suerte y nos cuesta avanzar más, pero bueno, esto es Arenita, esto es lo que nos cuesta. Bueno, el post de hoy de Rodrigo nos habla de copas, de las copas en Clash Royale. ¿Qué son las copas? Las copas determinan nuestra clasificación en partidas normal de Clash Royale, ¿vale? Cuando jugamos una partida se apuesta una cantidad cercana o no cercana, si nos apuesta una cantidad de 30 copas. Eso quiere decir que si yo tengo 789 y me abre ahora una partida contra un fulano que tiene 789, 789, el que gane se lleva 30 copas, ni más ni menos. Es el equilibrio. Perdón, esta cantidad varía en función de las expectativas de victoria o derrotas. Si ganas a alguien con más copas, pues te da más copas de 30. Si es alguien de menos copas y alguien que me abre ahora uno de 600, pues será menos copas. ¿Se pierden las mismas copas que se ganan en una partida? Es decir, si yo, mi contrario, gana 30, yo pierdo 30. Las copas al final se generan constantemente. Cuando creamos una cuenta nueva, ganamos más copas de las que se pierda. Tú puedes ganar 40 copas en una victoria y perder una o dos copas, con lo cual realmente se van generando copas ahí. Es decir, en la victoria, si yo pierdo, voy a perder 20 y si gano, voy a ganar 30. Con lo cual no es equitativo y además, es decir, no le quito las copas al contrario, las que me quedo yo en muchas ocasiones. Y además así se va creando una bolsa de copas para todos los jugadores que están atacando. Entonces, si las copas solo se crean y se reparten, ¿por qué no tenemos todos muchas copas? No, cuidado, existe un sistema que destruye copas. Cada 15 días destruye copas y vuelve a balancear. Antes era a las 3.000 copas, ahora es a las... Perdón, a las 30.000, sí, ahora es a las 4.000. Todas las copas que estén por encima de 4.000, te las cepillan. Y vuelves otra vez a volver a empezar, ¿vale? Con lo cual ahí estarían las copas, ¿vale? Que se pierden y que se ganan. Sin más, y antes de seguir con este tema tan apasionante, vamos a echar una partidita. El mazo, duendes con lanza, bombardero, valquiria, príncipe, lava, baby dragon, perdón, gigante, nerfeado, gigante, nerfeado, mosquetera y mini peca. De momento no tenemos nada o no quiero sustituir por nada. Así que este es el ejército que voy a seguir llevando y vamos a ver si tenemos suerte y nos toca un nivel 5. Ahí lo tenemos, un nivel 4 de 789 trufas. Con lo cual la victoria son 30 trufitas. Así que nada, sin más, vamos a jugar. A ver si tenemos suerte. De momento ese mini peca con ese... Nos vamos a salvar y bueno, pues nada. ¡Chum! Adiós. ¿Habéis visto que ha durado mi bomber de este? Pues ha durado lo que yo os digo. Vamos a tirarle el gigante para distraer a los duendes con pincho y intentar irnos con algo detrás. En este caso vamos a intentar meter... ¡Nada! Nos vamos a meter aquí el príncipe para que vaya corriendo por el otro lado. ¡Tucutú! 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 Y a ver si pincha. ¡Pincha! 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 Tiene que salir algo. Si no sale nada... ¡Ese mini peca va a hacer daño! ¡No! Ha salido, no ha salido. Con lo cual realmente voy a perder una torre. Así que nada, nos vamos con la Valkiria. Vamos a intentar defendernos. Me tira las flechas, así que le voy a tirar aquí el bombardero para intentar mermar a su caballero. Que no toque mucho y no ha tocado mucho. Mi Valkiria, pasitos. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Ha llegado a su torre. Le va a dar un par de vueltas hasta las 1100. Así que nada, volvemos a estar tranquilitos. A recuperar nuestro elixir. Y a volver a jugar mini peca para su mosquetera para zumbarle de una. Y así volver a... Mira, mini peca al 1 contra mini peca al 3. ¡Qué bien! Fíjate. ¡Hala! ¡Lleva, llévame en tu mini peca! ¡Vamos, Jonas! ¡Llévame en tu mini peca! Pero bueno, ahí estamos. Aguantando como buenamente podemos. Nos tira flechas. A flechas yo creo que mañana terminas tirando la torre, campeón. Así que nada. Bueno, pues vámonos. Vámonos con el Baby Dragon. A ver que sople ahí. Muy bien jugado ese Baby Dragon. Y vamos a empezar a tirar cositas detrás. Vamos a empezar a tirar un poquito todo. Él me va a tirar flechas. Ya sabéis que sus flechas son súper potentes. Así que nada. Intentaremos. Quedan 50 segundos... 40 segundos. Voy a romperle una. Voy además a tumbarle el mini peca. Y nos vamos a ir de una a por todo. Le meto también el mini peca ahí. Y vamos a intentar con la mosquetera, pasitos y la mosca... Y el Baby Dragon este intentar llegar. De momento le zumbo con el mini peca. En cuanto le dé otro por mí, no le ha dado otro por mí. 800, 700... No voy a llegar. Pero bueno, lo dejamos bastante franca la partida. Tiramos aquí la Valkiria para intentar zurrarle. Le vamos a meter rápidamente delante el gigante. Vamos a ver si mi príncipe también está por la labor de llegar a la torre o no. De momento aguanta mi golem... Perdón, mi golem, mi gigante. Me lo pongo nervioso. Vamos a ver mi mini peca. Intenta por todos los medios defenderse. Lo que es totalmente normal. Más flechitas para mí. Así que nada. Baby Dragon. Aquí la Valkiria que le va a dar pacacho a esto. Para que no llegue bien. Y nos vamos a intentar ir otra vez. Nos vamos a ir con esto. Vamos a ver. Ahí, defiéndete. Defiéndete. Muy bien. Defiéndete. Muy bien defendido. Vamos a ver si ahora llego con el bombardero. Pumba 400. Llego con mi gigante. Y esto puede que sean 3. No, no. De momento no. Y aguantamos. Quedan 33 segundos. Vamos a ver si conseguimos. Le vamos a tirar rápidamente esto. Y le vamos a tirar esto. Vamos a ver que hay que pinchar con que se pinche una vez llegamos. ¡Sí! Nos hemos follado. Perdón. Que me vengo arriba y hago expresiones un poquito de adultas. Nos lo hemos tumbado para abajo, para el suelo a este campeón. 789. 30 copazas para mí. Además se lleva el cabreo. Y la humillación de haber perdido contra un nivel 1. Además, manco. Porque no soy el mejor jugador de Clash Royale. Por cierto, tengo una oferta disponible. Madre mía, ¿eh? 99 céntimos. Ya sabéis, chicos, que no vamos a gastar gemas. Con lo cual, ni vamos a gastar dinero en esta cuenta, ¿vale? Vamos a jugarla. Desde el principio, con habilidad y con tranquilidad. Y esta es la que nos da cuando uno llega a Arena 3. Así que nada, un eurico cuesta. Pero, bueno, no lo vamos, no podemos comprarla. Lo siento mucho, pero no la vamos a comprar. Seguimos con Rodrigo. ¿Y qué dice Rodrigo? ¿Las copas de los clanes son la misma genera de los jugadores? Sí, pero para calcular la cantidad de copas de un clan, los jugadores con más copas pesan más a la hora de terminar las copas del clan. Es decir, los 10 primeros jugadores aportan la mitad de los trofeos del clan, ¿vale? Y los 10 últimos aportan apenas solo un 3% de copas del clan. ¿Es bueno subir copas? Sí, a más copas estaremos en arenas más altas. Mejores cartas, más recursos, más oro, más cofres, en fin. Además, vamos desbloqueando cartas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final es un sistema... No, no es un sistema equilibrado. Porque al final, realmente, pues cuando tú subes copas, te va a tocar lo que hay en tu arena. Te puede tocar un nivel 1, te puede tocar un nivel 11, te puede tocar un nivel 27. Me lo invento. Pero, 13, pero tú puedes ser un nivel 8. Pero bueno, ahí está realmente la habilidad del contrario. Un nivel 5, chicos. Denjar Don Jissu de Dark Demolition. Un nivel 5 ya es un señor nivel 5, ¿eh? Así que, yo, ya empezamos a tener problemas bastante fuertes de, pues esto. Bien por mí, que le he echado justo el... A huesitos le hemos echado esto. Y al final, ¿qué significa? Pues que nos vamos a ir con el... ¡Pumba! Con el gigante ya. Nos vamos a ir. He echado un Baby Dragon. No tenía que haber echado nada. Porque al final, y esto ahora menos, porque al final no tengo elixir. No voy a llegar. Y bueno, pues le voy a bajar un poquito de vida. Pero nada más. Y además, ahora voy a tener un problema de defensa. Pero bueno, vamos a intentar marear un poquito a su príncipe por aquí. Para darle tiempo a... A... Ahí está. Para que no llegue. Así que nada. Y ahora con su mini P.E.K.K.A. lo mismo. Intentaremos distraerlo para que no llegue. ¡Vaya, hombre! Ese bomber se me ha escapado. No tenía que haberlo tirado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver que de momento estamos defendiéndonos bastante bien con... Con el mazo contra un Arena 5. Ahí mira, por lo menos hemos bajado otros ciento y pico de vida. Así que nada. Nos viene, nos viene pasitos con todo lo que es el tema de esqueletitos. Así que el... Vamos a tirarle aquí la Valkiria para intentar en todo momento ahí hasta que no nos haga mucho daño. Y a ver si nos sale el gigante para podernos ir. No nos sale nada. Así que, pues nada. Aguantamos ahí. Baby Dragon contra Baby Dragon. De momento estamos intentando defendernos y tampoco hemos montado un ataque duro. Vamos ahora... Ahora sí vamos a poder hacer algo cuando carguemos delixir. Y de momento, pues nada. Vamos a intentar irnos al ataque con nuestras tropas. Con lo que tenemos, sí señor. Además, doble delixir que nos va a venir bastante bien. Viene huesitos. A huesitos ya sabéis que hay que darle por detrás. Vienen también muchos esqueletitos. Así que vamos a ver si nos lo zumbamos ahí un poquito con todo. Viene un lava. Así que hay que darle ahí un lava. Nada, nada. Ahora sí que ha llegado. Ha llegado él y esto va a estar complicado, chicos. Esto va a estar complicado. Se nota muchísimo un mini P.E.K.K.A. Un mini P.E.K.K.A. Al 4. Un mini P.E.K.K.A. Una Valkiria al 3. El huesitos. Es decir, se nota muchísimo la diferencia de tropas. Con lo cual, bueno, pues qué le vamos a hacer. Una se gana y otra se pierde. Fijaros que además, pues nada. No puedo. No puedo hacer nada. Ya, 13 segundos. Me rindo. Y mientras seguimos hablando, pequeño paso para atrás. Este hombre ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos en un Arena 3. Y este hombre tiene 846. Así que realmente tiene mucho más. Seguimos con Rodrigo. Vamos a ver si por lo menos hacemos... No te haría, campeón. Que bastante. Seguimos hablando de copas. Dice... Si las copas no miden la habilidad del jugador, ¿cómo puedo saber si soy otro, soy mejor que el otro? Bueno, pues realmente, a día de hoy, la mejor manera de saber si te enfrentas o si eres mejor al rival es en torneo. ¿Por qué en torneo o en desafíos? Porque las cartas a nivel máximo son iguales que las del contrario. Con lo cual, ahí sí que realmente estás jugando contra un jugador del mismo nivel que tú. Es decir, comunes al 9, raras al 7, épicas al 4 y legendarias al 1. Y ahí sí que realmente se sabe quién es mejor o quién tiene el mejor mazo o quién es el más habilidoso. Al final, en copas, tú puedes estar en la misma arena que yo, en liga legendaria, ¿vale? Ser nivel 8, yo seré un nivel 11, pero como mis cartas están muy superiores, como este hombre, 5-1, realmente el ganarme. Así que, desafío. Y en torneo es donde determinaremos o se puede determinar realmente si es mejor tu habilidad que la del otro. Ahí vamos a soltarle a Valkyria contra todos estos duendes. Hemos tirado también por el otro lado a nuestro príncipe, que ha conseguido llegar de muy buena manera al contrario. Y le ha zumbado, pero de lo lindo. Así que, nada, Baby Dragon y Mini P.E.K.K.A. para intentar defendernos. Bien defendido ahí por parte del Baby Dragon y del Mini P.E.K.K.A. Ahora falta Pasitos. A ver si Pasitos no ha llegado. Pasitos no ha llegado. Cuando llega el Mini P.E.K.K.A. vamos a ver si el Mini P.E.K.K.A. consigue... Ahí. Hemos conseguido defendernos. Así que, de momento, de momento, alegría. De momento, alegría. Porque, bueno, pues ahora encima tumbamos una. Así que, bien por nosotros. ¿Quién viene por ahí? Nadie. No viene nadie por ahí. Así que, 7. Vamos a defendernos. Sí, nos estamos defendiendo a Baby Dragon. Y nos vamos a ir por aquí con el Gigante. Y nos vamos a ir con todo. Así que, vamos a tirarle aquí. Vamos a ver si va detrás. No. Y si no va detrás, no pasa nada. Porque así nos defendemos contra ese Gigante que viene por el otro lado. Sin problema, nos vamos a ir con el Mini P.E.K.K.A. Y a ver si podemos tirar el Baby Dragon o algo. En este caso, vamos a tirarle unos duendecillos que le van a venir muy bien a nuestro Gigante. Para poder llegar y hacer algo de daño por el otro lado. Así que, 1.300 de vida que le queda a esa torre. Nosotros seguimos. Le vamos a tirar aquí la pasitos. Para que, de una vuelta, se acabe ese montón de duendes. Y nada, ¿qué más? Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Le vamos a distraer al Caballero con nuestro Príncipe, por ejemplo. Y incluso, a ver si podemos salir corriendo con él por la banda. Sale corriendo por la banda. Bien, porque va a pinchar y va a acabar con, si puede, con esa torre, esa cabaña. No va a terminar con la cabaña, pero vamos a intentar nosotros también el dejárselo complicado. De momento, él ha zumbado a nuestra torre. Nos vamos a ir con pasitos. Nos vamos a ir con nuestra Valkiria, con los duendes. Vamos a intentar ahora llegar, de alguna manera, a su otra torre. Tenemos ahí cosas. Creo que podemos llegar. Tenemos el Baby Dragon. Tenemos la Mosquetera. Tenemos muchísimo fuego ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tirarle el Gigante también. Ahora se intentará defender contra el Gigante. Pero en el fondo nos está haciendo un favor, porque vamos a tener nuestras tropas preparadas para irnos corriendo después. Así que, fenomenal. Seguimos. Cinco segundos para llegar al tiempo extra. Y ahora sí, estamos mandando en la partida. Vamos a poder llegar. Le tiramos aquí esto. Y si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Vamos a ver. Sí, esto es un sí. Y vamos a ganar el combate. Tiene el tiempo extra con dos torres a uno. Y nos tiquití, tiquití, al nivel cuatro. Así que nada, dos coronitas más para nosotros. Ya tenemos el segundo cofre. Y el cofre de coronas a puntitos. Sin más, nos vamos a ir al ataque. Y bueno, pues el post de Rodrigo, una vez más. Rodrigo, campeón. Muchísimas gracias, porque nos gusta. A mí me parece súper interesante. Y súper divertido. Es que me parece súper necesario un post. Y al final realmente sigue habiendo muchísima gente que estos temas no los sabe. Porque o bien no han jugado a Clash of Clans. O bien nadie se los ha explicado. O bien son de una arena todavía bastante baja. Y no saben cómo funciona el sistema de copas. No saben por qué la regla de las 30. Porque, en fin, todas estas cositas que son necesarias. Y además nos ameniza realmente este rato que estamos aquí. Por cierto, 828 el rival. Y 828 el rival y nivel 4. Vamos a ver si llegamos y pinchamos con... Que sí, hemos llegado y hemos pinchado con nuestro príncipe. Y esto significa que le vamos a tumbar para el suelo una torre. Vamos a ver, porque nosotros ahora tenemos un problema en esta torre de aquí. Y bastante importante. Y se llama, se llama, el problema se llama... Una corona. Se llama. Vamos a ver porque nos está enchufando. Y este nos va a poner en problemas. Nos va a poner en problemas. Su príncipe y su gigante. No tengo elixir. Me lo he cargado. Así que vamos a ver. Ahí, quieto. 949. La verdad que nos ha metido un apretón importante. Viene con todo. Vamos a ver, chicos. No os preocupéis. Venga, vamos a intentar defendernos. De momento nos hemos defendido bien de los bárbaros. Y de la bruja. Se va por ahí. Bien, 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 bien. Porque la ha frenado. Y esto significa que vamos a poder meter algo más. Y vamos a meter la mosquetera. Y mientras esa torre se preocupa del baby dragon. Hemos podido salvar la... Nos vamos otra vez con el príncipe. Hemos podido salvar. Ahí, bien, bien. Que se van a dar un poquito. Uno contra uno. Vamos a ver si le podemos destruir. Y al salir corriendo le pincha una o dos veces. Todavía una o dos veces, he dicho. Así que nada. Por aquí vamos a defendernos de esto. Y nos vamos a ir al ataque corriendo. ¿Por qué al ataque corriendo? Pues porque creo que tenemos posibilidades. Quedan 34 segundos. Le vamos a tirar todo aquí. Le ha caído la torre. Tenemos que defendernos aquí. Que viene con todo. Vamos a ver si nosotros llegamos antes. ¡Sí! Tres coronas para papi. ¡Sí, señor! Nos está poniendo en problemas la gente. Pero poco a poco vamos a ir. Vamos subiendo trufas. Y este estamos ya en 863. Podemos abrir nuestro cofre de coronas. Que ya sabéis que indica coleccionista. Que no sé lo que significará. Pero bueno. ¿Y dónde estamos? En arena 3. Y para arena 4 son 1100. Y yo creo que vamos a echar una más. Para ver si conseguimos el cofre que nos falta. Y si no, pues oye chicos. Vamos allá. Vamos a ver si echamos la última. Contra un nivel 4. 777 trufas. Y intentaremos. Confumbarle. Vamos a ver si conseguimos ese cuarto. Ese cuarto cofre que nos falta para completar todos los cofres. Y seguir avanzando. Este va a pagar pocas copas. Pero bueno. Veremos a ver. De momento él no ha atacado. ¿Qué? Se va a quedar quietecito. Vamos a tirarle un peca. Y a ver si se defiende. Y si no, pues nada. Nos llevamos las tres coronas. Que nos va a venir muy bien. Yo creo que este tío no va a defenderse. Así que nos vamos a ir por el otro lado. Que nos va a asegurar una. Y vamos a ganar esta partida por la vía rápida. Sí señor. Nos vamos desde el fondo. Tranquilamente. Ahí está. Vamos a ganar. Se ha dejado. Lo cual me alegro. Ahora. Ah, que me dejaba una de ventaja. Qué crack. Qué jugón. ¿Lo habéis visto que sobrado el tío? Me ha dejado una de ventaja. Oh. Estoy emocionado. Emocionadísimo. Me ha dejado una de ventaja. Si no dos. Porque ahí le voy a zumbar de lo lindo. Así que nada. Pues mira que bien. Así. Solucionamos nuestros errores pasados. Nada. Vamos por aquí. Tranquilamente. Ahora con el P.E.K.K.A. Vamos a darle aquí. Tranquilamente. Bien. Ahí estamos. Bien. Porque ese cañón va a desaparecer también. Así que. Para dejarme una de ventaja. El tío es poco hábil. ¿Vale? O sea. Yo dejaría una de ventaja solo. Si supiera que tengo la suficiente confianza y maestría para ganar. Así que nada. Y además es que me ha dejado dos. Se pensará realmente. En fin. No sé jugar. Lo tengo muy claro. No soy un experto en esto. Pero. No como para hacer el tonto. O que hagan el tonto conmigo. Además. Este se piensa. Tiene el síndrome de Vegetta. 7-7-7. Así que. Nos lo cargamos. ¿Y cómo nos lo vamos a cargar? Pues mirad. Él tiene. La verdad es que él tiene potencia. Él tiene potencia. Él tiene muy buenas cartas. Pero. Oye. No. 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 Ahí llega mi P.E.K.K.A. Llega mi lava. Y. ¡Chimpum! Tres coronitas para Papi. Por listo, chaval. Ahí te las has llevado. Así que nada. 24 copas más para Papi. Vamos a ver. Nos quedamos lejos todavía. Pero. Pues bueno. Pues estamos en. Arena 3. Hasta las 1100. No vamos a llegar. Pero bueno. Ahí lo vamos a dejar. En. 864. Hemos subido. 100 trufas. Dejamos desbloqueando ya los cofres. Y. Ya sin más. Nos vamos. Y nos despedimos. Así que. Adiós. Adiosito. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Y. Hay. y te. Arro. Acá. Hay. Gracias.